Si seguridad es su principal preocupación, necesita de la tranquilidad que viene asociada con el nuevo Hyundai Tucson 2016. Detección de punto ciego con alerta de tráfico cruzado trasero y asistencia para cambio de carril. Son sistemas basados en radar que detectan cuando un vehículo está en su punto ciego y ofrecen una alerta audible y visual para ayudarle a mantenerse en la carretera mientras se mueve por el camino. Cuando se selecciona la reversa, la alerta de tráfico transversal trasero identifica y le avisa de vehículos que se aproximan desde el lado. La asistencia para cambio de carril mide la velocidad de cierre de un vehículo que se aproxima en el carril adyacente para determinar si es o no seguro para cambiar de carril. El sistema de frenados de emergencia automático con detección peatonal utiliza un sensor de radar y una cámara para detectar vehículos y peatones en su camino. Si la colisión es inminente y el conductor no reacciona, el sistema despliega los frenos de emergencia automáticos. En el caso de lo inesperado, Blue Link Connected Care ofrece ayuda para usted lo más rápido posible. Cuando se despliega una bolsa de aire, la notificación y asistencia de colisión automática notifican a nuestro centro de respuesta y les permite saber dónde está para que puedan enviar rápidamente los primeros auxilios. La última tecnología y los últimos avances de seguridad son solo parte de lo que hizo del Hyundai Tucson el mayor clasificado en SUVs pequeños por J.D. Power en calidad inicial. Visita Gettle Hyundai of Lakewood hoy mismo.